Tú eres un poco gochín, currando, ¿no, tío? Eh, bueno... Tus puestos de trabajo siempre están sucios. ¿Por qué? Por el estrés. ¿Por el estrés? Sí. Yo te aseguro que con el mismo estrés no soy igual de gocho que tú. He tenido que decidir mis prioridades, limpiar o no llego con la comida. Mi papá va a echarles un agua. No, no tiene tierra. Bueno, pero a lo mejor le va a echarle un agua, así la vamos a liar con tierra. ¡Gracias!